Hola amigos y amigas de las redes sociales, les habla Adolfo Zadraco del Carrasco desde el puerto de Caldera. Y en el día de hoy quiero referirme a la gira que hizo Gabriel Boni a Europa. Recuerden que se fue el viernes 14 y estaría llegando mañana domingo 23. Para que se hagan una idea más o menos, recuerden ustedes cuando viajó a Tailandia, él gastó cerca de 269 millones de pesos en esa gira. Imagínense ustedes ahora a Europa, que es un continente muy caro, cuánto habrá gastado, cuántos millones de pesos se habrán gastado en esa gira, que en el fondo no fue muy provechosa para nuestro país, porque Gabriel Boni se dedicó a realizar proselitismo político y a hablar solamente de Allende y de los 50 años. Estuvo en España donde abrazó al juez Baltasar Garzón, le entregó incluso honores y una medalla a este ex juez, porque es un abogado activista de la izquierda que se dedicó a asesorar a Bolivia cuando Bolivia nos demandó por su derecho al mar, ahí en La Haya. Este señor Baltasar Garzón, este abogado, fue el que asesoró a Evo Morales y a su equipo de trabajo en contra de Chile. Y ahora va Gabriel Boni y lo premia con una medalla. Irónico, no es cierto, por decirlo menos. Yo lo considero una traición a la patria. También se reunió con Pedro Sánchez y aquí presten atención porque mañana son las elecciones en España y no me extrañaría nada que Pedro Sánchez perdiera las elecciones, ahí se van a acordar de mí, porque recuerden que cuando Gabriel Boni se reunió en Perú con el expresidente de Perú, Pedro parece que se llamaba también, Pedro Castillo, sí se llama Pedro Castillo, él se reunió con Bori y a los días ya estaba en la cárcel, hasta el día de hoy. Había perdido el gobierno y estaba en la cárcel. Así que no me extrañaría nada que mañana Pedro Sánchez pierda las elecciones también en España por haberse juntado con Gabriel Boni. Fue a Francia donde se reunió con el presidente Macron, que también tiene igual serias dificultades en Francia con las protestas que ustedes seguramente se han dado cuenta que existen en Francia, parecida a lo que sucedió acá con el estallido delictual, algo parecido está pasando en Francia. Bueno, se reunió con él y hizo el ridículo en una universidad donde se acordó de revolución democrática o habló o tuvo un lapsus relacionado con democracia viva. Así que imagínense, fue a hacer el ridículo en una universidad. Se reunió con activistas políticos, socialistas, de izquierda, comunistas, para enaltecer la figura de Salvador Allende y del gobierno de Allende. Y ustedes saben que esa figura lo único que hace es dividir a los chilenos con la figura de Allende. Los chilenos están divididos, causa una adversión el nombre de Allende, ya un rechazo en nuestro país, porque el gobierno de Allende fue uno de los peores gobiernos que hemos tenido en Chile, no solo en lo económico, en lo político y en lo social, sino que también fue un gobierno que nos llevó casi a una guerra civil, si no hubiera sido por las fuerzas armadas que nos libraron, nos salvaron de caer en una guerra civil. Además, porque nos querían esclavizar y convertir a Chile en un satélite en ese tiempo de la Unión Soviética, querían convertir a Chile en uno de los... Salvador Allende quería convertir a Chile en un país socialista, marxista y, por supuesto, en un país donde no existiera la libertad. Si no hubiera sido por la liberación que nos dieron en el año 73 las Fuerzas Armadas, Chile sería un país esclavo como lo ha sido Cuba hasta el día de hoy y muchos otros países que han caído en las garras del socialismo. Bueno, Gabriel Bori se dedicó a enaltecer esta figura, una figura que nos divide, y, por supuesto, es muy parecido a lo que está sucediendo con Gabriel Bori y su gobierno, a lo que pasó con el gobierno de Allende. Yo creo que Gabriel Bori está en la cuerda floja y quizás está muy pronto, es muy probable que pueda su gobierno también sufrir un traspié, si sigue cometiendo más errores de los que ya ha cometido. En Francia también llamó a hacer una apología a los 50 años, cosa que aquí en Chile le hicieron tapita, y, por supuesto, él lo único que quiere es poner el punto de vista del Partido Comunista o el punto de vista de la izquierda en ese famoso texto que quiere que firme. Se ha hecho común en Gabriel Bori andar firmando textos, pero parece que le salió el tiro por la culata porque aquí en Chile le dijeron no, no vamos a firmar nada que tenga que ver con ustedes la extrema izquierda. Y, por supuesto, se dedicó a mentir la cumbre de la CELAC con la Unión Europea, es decir, la cumbre de los países latinoamericanos, más el Caribe, los países del Caribe, y la Unión Europea se dedicó a mentir, a decir que nuestro país estaba súper bien, que él había cumplido todas las promesas que había hecho en su campaña, etcétera, etcétera. Pero nos dijo que nuestro país ha aumentado la delincuencia, que la economía está por el suelo, que no hemos crecido como país, además de eso que existe un alto desempleo y, por supuesto, una violencia extrema porque aquí en Chile todos los días está muriendo gente. Y va a llegar mañana domingo con los brazos vacíos, con las manos vacías, porque no trae nuevas inversiones. Cuando se fue dijo voy a traer inversionistas, voy a traer capitales europeos a Chile, pero por lo visto le fue bastante mal porque los europeos no son tontos, ¿ya? Ellos miran bien cómo está el país y se han dado cuenta que nuestro país no va para arriba, sino que va para abajo, porque lo único que sube en Chile son los impuestos y eso a los inversionistas no les gusta. Ellos invierten en países serios, en países verdaderamente serios. Lo que sí se logró llegar a cierto acuerdo con la Unión Europea, esperemos que esto se logre concretar ya para que nuestro país por lo menos pueda salir adelante o tener un respiro en la economía, porque sea como sea Europa es un buen socio comercial para Chile y no lo podemos perder. Esperemos que este gobierno no vaya a caer en una estupidez más, porque para eso son mandados a ser. Ahora llega mañana domingo a nuestro país, aquí le espera lo que le espera, yo no creo que esté muy tranquilo al pisar suelos chilenos, porque su amigo, ya entre comillas amigo, en el Ministerio de Desarrollo Social, tiene la grande. Así que si nos saca a Giorgio Jackson como ministro, probablemente Gabriel Boric esté pisando el palito en la cuerda floja. Un abrazo, hasta pronto.